Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, como ya vieron en el título del video, les vamos a presentar una obra arquitectónica que es el Monumento a Lázaro Cárdenas o la Cabeza a Lázaro Cárdenas que se encuentra por allá. Vean lo grande, amigos, que es esta Cabeza a Lázaro Cárdenas. Está súper grande. Ahorita me voy a acercar para que la vean de bien cerca para que vean cómo se ve de fea, de cerquita, de lejos, sí se ve bien. Pero ahorita van a ver de cerca cómo se ve. Espero que se vea igual como yo la veo en vivo y en directo. Vean, ya nos estamos acercando. Creo que no se ve nada. No se ve nada porque está muy oscuro. Pero no, 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 se ve muy fea esta cara de cerquita, la verdad. Bueno, ahorita van a ver el tamaño que tiene. Ahí dice, vean, México a Lázaro Cárdenas. Es una de las obras arquitectónicas de la región más reconocidas por su grandeza, ¿no? Tiene un tamaño aproximado de unos, a ver, unos ocho metros aproximadamente. ¿Quién sabe cuántas toneladas ha de pesar esa piedrota? Pero está súper enorme. Vean los taquis, ahí van. Está enorme esta cabeza. Ahorita me voy a poner ahí cerca, a un lado, para que vean y comparen la proporción. Yo estoy chaparro, de por sí mido unos sesenta máximo. Así que ahorita van a ver la proporción entre yo, que mido unos sesenta, y la cabeza de Lázaro Cárdenas. Así que amigos, aquí vamos a dejar la grabación del video, y en la descripción del video, va a venir toda la información acerca de la cabeza de Lázaro Cárdenas, todo en el primer comentario. Voy a dejar toda la información de cuándo se hizo esta cabeza de Lázaro Cárdenas, por qué se hizo, si hay algún por qué, quién fue el que la hizo, o quién fue el autor de ella, en qué año la hicieron, y por qué decidieron hacer al general Lázaro Cárdenas. Así que nos vemos en el próximo video. Carretera Arcelia Altamirano. Así está el... Ahí está la cabeza de Lázaro Cárdenas. Carretera Arcelia Altamirano. Hasta el próximo video.